hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y vamos a buscar alguna parte no partíajo no está en el tema de eventos de tiempo limitado que iba a ser no lo había dicho anteriormente pero si ya sería bueno tratar de sacar un buen tiempo con este tenemos tenemos médicos los para ascender mejor vehículo en este momento sería indispensable para usar tenemos por lo menos una prueba pues que harían no nos quedaron a duras penas con dos pruebas podría ser dos no más vamos a mirar si hacemos un buen tiempo con este vehículo si no vamos a multijugador a terminar de recoger las recompensas que ya por ahí entonces vamos a recoger esto ya saben por dónde vamos a ir para recortar camino y hacer un buen tiempo y son de arriba espectacular hemos de arriba con mosplicar recogemos nitro lo más que se pueda listo genial ya entiendo para qué es el nitro cuando estás un poco ladeado muy buena técnica muy bien vamos descubriendo las posibilidades de cada mapa en este caso para darnos un accidente tonto y perder valioso tiempo esto estamos usando un potencial que tengo por ahí pero casi dos horas este lo hice para hacer una carrera en modo historia era necesario para recoger una de las cajas de oro si no yuca bueno vamos por acá genial hay que pasó ahí llegando mi accidente no puede ser por eso es un poco riesgoso el tema de esa cambiar aceite no puede ser ver anuncios sí bueno vamos a volver a jugar porque es que nos queda un chance acá 841 mi posición hemos mejorado pero hay que mejorar aún más una carrera en esta prueba nos ponen vehículos diferentes ya sabemos que en determinadas situaciones puede derribar alguno de estos vehículos grandes con cualquier otro un pozo no eres un tren ahí esa no la sabía pero bueno vamos a irnos por acá y acelerar lo más que se pueda para alcanzarlos listo listo muy bien no 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 casi me va hay no falta no se que son bonitas las notificaciones pero ya ya mira no se como me va a tocar pasar el juego a la otra a la otra pantalla para cuando esté grabando pero esa es la única opción vamos 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 a ganar vamos a ganar listo superado vamos ganamos muy bien muy bien vamos a ir a uno veintitrés tres ochenta y cuatro sale el siguiente no podemos correr más así que nos toca irnos para el multijugador son cuatro minutos de video un 884 no es que no estamos ni entre los 500 mejores en fin va a seguir a multijugador vamos con este vehículo a ver como nos va si dado caso se acaba el aceite podríamos cambiarlo de todas maneras tenemos potenciadores activos de tres vídeos atrás así que no se preocupen entre cataratas si podría ser dos vueltas y esperemos pacientemente por las personas que se van a conectar en este lugar otro jugador hemos que ir por el segundo lugar como mínimo segundo tercero estará bien sin embargo toca mirar cómo nos va vamos un día activo este otro jugador votando por la ubicación vamos votando por vueltas empiezan cuatro tres dos vueltas muy bien tenemos opciones de ganar y tenemos que quedar entre los tres primeros para alcanzar el tema de la racha y obtener una caja son muy valiosas esas cajas el dinero que llegue es muy muy valioso a ver nada no moleste vamos vamos a tratar de rellenar nitro nomás que se pueda se supone que estamos en infección listo pero no he encontrado ninguna botella entonces tengo que correr con esto ahí me la pase vamos 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 y gracias me acabas de ayudar muchísimo Vamos, vamos, una pelea super intensa aquí, que pasa que el otro jugador se retiró, yo creo que sí, creo, uy, estuvo cerca en un accidente, vamos, somos últimos, pero tenemos la opción de adiós, no le iba a tocar la verdad, ya está infectado, obviamente esto lo va a mandar para allá, excelente, caí super bien, vamos a recargar el nitro, listo, estábamos totalmente infectados, muy bien, vamos, 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 vamos a alcanzarlo o sobrepasarlo, no lo sé, se estrelló, no puede ser, y el derribo, estuvo genial, estuvo interesantísimo esta carrera, así que hemos ganado, muy bien, muy, muy, pero muy bien, sale siguiente, 23, 33, 31, muy bien, excelente, me gustó la prueba, vamos, no nos contó la carrera que hemos hecho, próxima carrera, no sé por qué a veces no lo hace, pero me ha pasado en algunas ocasiones, entonces vamos por otra prueba de infección, túnel de hielo, bosque esmeralda, fuera de pista, vamos a, fuera de pista, fuera de pistas también es bueno, vamos a ver, tratemos de buscar la carrera, este carro es bastante rápido y eso es bueno, así que debería aprovechar esa oportunidad que nos da este autito de cuatro ruedas, bueno, 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 a ver, listo, estoy infectado, uno menos, bueno, ya, cogemos este, segunda posición, vamos detrás de este monster, tercero de cuatro, vamos, vamos, recoge esto, llegamos un bicho de estos así, ya sigamos acelerando, parece ser que el otro se va a retirar porque está muy, muy atrás, excelente, destruyamos todo esto que nos puede servir bastante, bueno, no hemos sufrido ni accidentes ni derribos, está muy bien esto, listo, dos vueltas, vamos a alcanzarlo, estoy casi al borde que se va a caer el nitro, listo, vamos bien con el nitro, así que tratemos de optimizarlo lo más que se pueda, listo, genial, recarguémoslo acá, y recarguémoslo acá, tercera posición, bien, listo, excelente, estamos haciendo una buena prueba, ¿qué pasó con el que iba de última? no tengo ni idea, recarguémoslo acá, al principio, uno le puede tomar el ritmo al monster truck, pues, pues, se pierde de vista, pero bueno, bueno, me he curado, así que vamos a aprovechar el nitro, porque no hay nitro por acá, sino más adelante, además ya llegamos al final de la prueba, así que terminamos de infectar, y llegamos hasta el final, listo, apenas, te has curado, muchacho, vamos a emitir, siguiente, uff, vamos a tener que cambiar aceite, bueno, se supone que hemos ganado una, una que, una, una caja, pero no aparece, ay, cambian aceite de motor, nos va a tocar cambiar de vehículo, porque no tenemos anuncios, ya se me acabaron los anuncios, qué opciones de vehículo habría que usar, está, ah, el, obviamente, este está en, en mantenimiento, que lo usamos en el video anterior, y este prácticamente lo estoy grabando, el mismo día, es el mismo día que lo estoy grabando, así que tengo dos opciones, o el BMW, o el Chevrolet Camaro, que es una buena opción, el Volkswagen, lo podemos usar, así que vamos con el Volkswagen, busquemos una cela, no nos dieron la infección, muy bien, Vladimir, clásico, lucha en el desierto, podemos hacer que sí, y empezamos, con esta prueba, no sé con qué nos saldrá, porque por lo general, las personas que van a multijugar, sean por, un mosca de carro, o algo así, por, no, un, ya, ah, no, pues gracias, me dejó la partida servida, a ver, vamos despacio, y vamos conociendo, la carrera, la pista, en este lugar, estamos viendo, algunas cosas, un charquito interesante, así que vamos a ganar, tenemos dos vueltas, para pasearnos, por esta pista, y aprender un poquito, en solitario, como es, una prueba multijugar, en solitario, no lo creen, vamos, a intentar, hacer el mejor tiempo posible, ya me ha pasado, anteriormente, aunque en plena carrera, no al comienzo, aunque me gustan, las pantallas, de esta pista, nunca he hecho esto, acá, entonces, hay que aprovecharlo, vamos, y ya estamos tomando, la ruta bien, segunda vuelta, vamos, vamos, recogemos este, vamos, vamos a ganarle, a quien, no se, pero vamos a ganarle, vamos, bueno, dirán, no, pero, porque, haces una velocidad alta, así, no hay nadie más, es, no importa, debemos ganar, sí o sí, vamos, otra vuelta, tonel, muy bien, recogamos el dorado, vuelta número 2, listo, hemos ganado, primera posición, una posición, bastante interesante, pero eso nos valida, de todas maneras, para, la siguiente prueba, vamos, a la próxima carrera, unirse a sala, busquemos una sala, lástima, que usted no, o no pueda hacer, una carrera personalizada, sería buena, interesante, expresión de carreras, dos vueltas, dos vueltas, y una infección, y esperemos que se conecte a alguien más, porque el único problema, que nos, se podría llegar a presentar, en plena grabación, es que, no haya competidores, porque, a ver, a ver, donde está, 24 de enero, vamos, listo, empezamos, por fin, el jugador, abandonó la carrera, así, porque, abandonó la carrera, ok, vamos, hay infección, estamos en infección, infinita, estamos infectados, ya, nos dan dos segundos más, pero bueno, otra vuelta, otra vuelta, vamos, muy bien, estamos ganando, estas partidas, son muy chistosas, estamos ganando, porque se retira, no sé, porque se estén retirando, pero aparte, ya va a comenzar, normalita, se retiran antes de, comenzar, de pronto, porque se cierra el fuego, o algo así, por el estilo, pero curiosamente, vamos bien, otra, una más, uy, no, 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 se me acabe, que, de pronto, me vienen persiguiendo, en sentido contrario, vamos, no, no, te pierdas, vamos, al final de la prueba, vamos, por otra vuelta, obviamente, necesito completar, todas las pruebas, para recoger, todo el, ay, el nitro es necesario, bueno, nos hemos estrellado, pero no pasa nada, el nitro ahorita viene, listo, muy bien, partida de multijugador, en solitario, bueno, otro, 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 reconoce este, y hacemos este, la, 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 dos segundos, un segundo más, listo, muy bien, estamos ganando, bonito letrero, de asfal extreme, no se por qué pasa eso, pero bueno, prácticamente, me están facilitando, la situación, pero no se por qué, bueno, porque detectó, que entró otro, muy bien, este carro, se agarra bastante, fuerte a las curvas, otro, y llegamos al final, con otra, victoria más, porque alguien se retiró, listo, siguiente, siguiente, emitir, siguiente, cambiar aceite, lo podemos cambiar, sí, vamos a tener que cambiar, no, de vehículo, no, listo, tenemos aceite, vamos al siguiente, tenemos recompensa, recompensa, que pasó, en el crédito, recuerda que tenemos, o hayamos una caja, una caja por ahí, uniendo si a celo, vamos, esperemos que haya, muy por lo menos, Vladimir, esos, Vladimir y Ross, ese fue, ese fue, ese fue, ese fue, los que se fueron, la vez pasada, ese ahorita se retira, fuera de pistas, sí, dos vueltas, y vamos a ver, cómo nos va, clásico, infección, infección, dos infecciones, un clásico, exactamente, se acaba de ir, el que se, Ross y, y Vladimir, siempre se, en el anterior, video, lo notaron, no sé por qué, no les gusta, pero se retiran, antes de que comience, la carrera, aunque, en el juego, eso, te penaliza bastante, mire, neblanineco, abandonar la partida, y Ross, también, abandonar la partida, ayer, dos, bueno, vamos a ver, entonces, quedamos con, infección, ah, no, nos vamos en clásico, no sé por qué, nos puso clásico, derrapemos, y aprovechemos, la velocidad, de este vehículo, listo, recojamos, no importa, vamos, recoge, recoge, derrapa, 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 que ustedes dos se maten, vamos, tercera posición, de tres, una sola vuelta, bueno, pasa nada, listo, ahora sí, recuperémonos un poquito, la posición, listo, segundo, nos van a dar, dos más, siguiente, a siguiente, próxima carrera, más pruebas, eso es lo que no me gusta, Dylan's, de multijugador, es un poco largo, bueno, se va a ir, estoy seguro que se va a ir, a expresión de carreras, otra vez, dos vueltas, clásico, se va a ir antes, uuuh, que ya me que sí, sí, efectivamente, sea antes, no sé por qué será, primer next, abandonada la partida, ok, éramos de track, pero bueno, vamos a jugar en clásico, vamos a darlo todo como si hubiera otro jugador ahí, pues no sé por qué pasa eso, vamos, bueno, así se pone poco interesante el multijugador, por eso, aunque creo que hay una cierta sanción de puntos cuando un jugador se va, de la partida, así, porque es muy raro, que ocurre ese tipo de cosas, me pone a pinzar, hola, necesito terminarlo rápido, que la primera vez, no, no es la primera vez que pasa, pero, si es la primera vez que pasa, seguido, entonces, no sé, ahí sí, no sé cómo será el cuento, por qué lo hacen, es una buena pregunta, vamos, vamos, recoge este, recogemos este también, vuelta número 2, y vamos a practicarlo también, aprovechar porque, es bueno saber y conocer un poco, cómo es la pista, tanto hacia la derecha, como hacia la izquierda, vamos, muy bien, no sé si ya, no, hemos recogido cartas, pero todavía nos falta, para desbloquear algunos vehículos, obviamente, pero entonces, no sé, si una escala, en la próxima casa, salga algo bueno, ok, acá solo salga de, or, eh no, hierro, y bronce, si me, si mal, no estoy, hoy, vamos a darle siguiente, siguiente, demitir, siguiente, vamos a darle siguiente, recibiendo recompensa, nos quedan dos carreras más, no creo que, vaya más de, listo, John Cooper Wars, nos sirve bastante, y le sirve a 2,500, próxima carrera, y recuerda que nos falta, desbloquear, una de las, como es que se llama eso, Mirko, infección, yo creo que es una buena opción, lucha en el desierto, dos vueltas, bueno, una vuelta, no pasa nada con el tema de las vueltas, pero si, es muy, muy, muy extraño, que uno o dos jugadores, no, se salgan en el momento que ya va a comenzar la partida, vamos a ver como nos va acá, lucha en el desierto, infección, ok, no sé si uno o los dos, se haya ido, o sea, con este rally, 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 nos quedamos dos carreras más, esperando a otros jugadores, vamos, más farstream, bueno, ya lo había visto, y el otro, bueno, con esto va a salir una partida bastante buena, y vamos, uff, casi me derriba, por poco, pero bueno, vamos a recoger este, hasta acá, vamos, 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 no me deja tocar, porque quedo de últimas, y no me interesa llegar de últimas, siendo sincero, que cogemos este, que cogemos este, 12 segundos, muy bien, derrapa, 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 más que recoger estas cosas, bueno, muy bien, estoy de últimas, prácticamente, no quería quedar de últimas, vamos, nitro, rita, nitro, ayúdame, 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 uy, casi me estrelló, segunda posición, una vez más, listo, te has curado, siguiente, vamos a emitir, siguiente, uff, cambiar aceite, si tenemos que cambiarlo, listo, vamos, por la última prueba, y reclamamos la caja, uy, vamos, uniéndose a sala, se pone interesante, interesante, no sé por qué pasó eso, infección, contra Mirko, infección, bueno, montañas de limaraya, me gusta, infección, ay, en clásico, les gusta el clásico, de la colina, o el clásico, futbolero, o no sé, cuál clásico, iniciamos la carrera, que a la última prueba, tuve que cortarlo, es que ponerme a esperar, ahí hasta que, diera la señal de, inicio, pues no aguanta, no, no aguanta, vamos, vamos, qué pasó ahí, vamos, vamos, recoge, 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 recoge esta, dos vueltas, creo que estamos bien, uy, no lo alcancé a coger, vamos a recoger esto, muy bien, me va a seguir, sí o sí, así tenemos, tengo que acelerar, y evitar accidentes, vamos a acelerar un poco, aunque tiene mejor carro, al parecer, nivel que, derrapemos un poco, excelente, vamos a cambiar, de táctica, se conoce una de las rutas, aquí, listo, muy bien, vamos a ver si lo podemos ganar acá, listo, genial, es más rápido al parecer, pero bueno, vamos a intentar, darle casa acá, e intentarle ganar, no está tan lejos, vamos, listo, genial, estamos tomando todos los nichos posibles, pero creo, que no alcanzaríamos, ni por qué, si haremos el esfuerzo, y sin más el esfuerzo, aunque, me gustaría saber, qué nivel es el, el otro jugador, listo, segunda posición, vamos a ver que no nos salga, si hemos perdido, 25, que tenía potenciadores, listo, omitir, 1546, muy bien, recibiendo recompensas, y al parecer, teníamos uno, por ahí, adicional, de la caja, mágica, inventario, donde está inventario, ah, mira, acá está, la is, izquierda, reclamar, una caja, abrir, ya, tres objetos, de caja de bronce, que no es, muy, 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 que digamos, actualmente, pero nos sirve, realmente, clase B, muy bien, así que, vamos a verlo hasta acá, espero que les ha gustado, este video, nos veremos en una próxima oportunidad, con un, video más, nos falta poquito, para la caja de plata, pero bueno, la idea es ir al de oro, que nos puede dejar más, cositas, interesantes, más que el, de plata, porque el de, el de oro, siempre trae, por lo menos, dos, cartas de clase S, como mínimo, así que, de uno a dos, así que, vamos a dejarlo hasta acá, nos veremos, en el próximo video, o en los próximos videos, por ahí, así que, no tengo nada más por decir, y adiós. Chau.